Los conceptos tienen que ver con el campo de las subjetividades, que parece una palabra muy difícil y muy técnica, pero que en realidad tiene que ver cómo los seres humanos nos relacionamos con otros y vivimos el mundo que compartimos, cómo sentimos el mundo, cómo pensamos sobre el mundo y también las cosas que hacemos en el mundo para mantener cómo el mundo está y cambiarlo. Así que, bueno, es una experiencia muy grata porque hay profesores, colegas, compañeros que intervienen en organizaciones sociales, en escuelas de la zona, hay alumnos de Tucumán, otros de Santiago del Estero, así que, bueno, para mí es una experiencia muy interesante. ¿Y en este análisis también estuvo comparando la subjetividad de la identidad? Sí, el curso se inicia con una comparación de un concepto que es la identidad, que es tal vez mucho más conocido y usado en las investigaciones, en las intervenciones en el campo de las ciencias sociales y humanas. Esto tiene que ver básicamente con el uso de determinadas categorías que sirven para estigmatizar y sirven para disciplinar al otro desde los lugares negativos desde los cuales se los ubica. Por ejemplo, en el caso de la mujer, la identidad esencializada desde la cual se nos percibe y se nos construye socialmente, que nos ubica como sólo posibles de ser madres, o sea, como si nuestra identidad fuera sólo tener que ver con la maternidad, criar hijos, estar en la casa y demás. Y bueno, hemos visto de qué manera, sobre todo en el último tiempo, estas formas esencializadas de identidad femenina terminan siendo corset para las mujeres, pero también para los varones, que cuando se enfrentan con una mujer que no responde a esos patrones, bueno, suceden procesos de distinto tipo, desde violencia simbólica hasta violencia física que pueden llevar a la muerte. Entonces, este curso, aunque parezca muy abstracto y muy alejado de la realidad por su título, tiene mucho que ver con lo que nos pasa en la vida cotidiana, en nuestros roles profesionales, en el sentido común, en la opinión pública. Así que bueno, ese es un poco el objetivo político del curso. ¡Gracias!